Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal. Pumas remontó de gran manera la llave de cuartos de final de la Conca Champions a New England Revolution de la MLS en el Estadio Olímpico Universitario. En el tiempo reglamentario los universitarios se impusieron por 3 a 0 con goles de Dineno, 33, y 49, y Saucedo, 61, y llevaron la definición a la tanda de penales. Allí terminaron celebrando por 4 a 3. El penal decisivo lo anotó su goleador argentino. ¿Te sorprende este equipo? Cada vez te sorprende más y también te preguntaría, ¿te sorprende de lo que eres capaz, de lo que has alcanzado? ¿Hasta dónde está llegando este equipo bajo tus rendas? Buenas noches. Entonces, sí me sorprenden, les dije antes de los penales, pateen cómo jugaron, porque la verdad que había visto pocas situaciones de un equipo como esta, desde lo que me hacen caso, habíamos planteado esto y le hicieron a la perfección, me llena de orgullo, realmente. Hay situaciones que todavía me superan a mí, porque ellos desde adentro hacia afuera transmiten cosas que son únicas y nos identificamos todos con esta idea, la venimos sosteniendo. Pueden hacer estas cosas que son muy difíciles en el fútbol repetirlas y ellos las respiten. Y lo que estoy logrando, bueno, es mi trabajo, tengo que estar a la altura de lo que es el club, que me lo exige, la afición, la historia. Y bueno, podemos perder y ganar porque así es el fútbol, se pierde más que lo que se gana, pero nunca vamos a renunciar a devolverle lo que el club necesitaba, que es esta mística, esta raza diferente y esta noche las cosas nos salieron bien y se disfruta muchísimo. Hola, profesor Andrés, buenas noches. Rodrigo Celorio de TUDN. Lo vuelven a hacer los Pumas, lo vuelve a hacer Andrés Lilini. Cuando este equipo está con la adversidad a tope, sale adelante. ¿Qué tiene este equipo que ante la adversidad siempre se levanta? Buenas noches, profe, gracias. Hola, buenas noches. Mística, creo que hemos logrado algo muy difícil en el fútbol, que todos los grandes equipos tienen que es mística. Entonces, cuanto más difícil está la situación, más sacan el carácter. Pero bueno, ahora lo tenemos que sostener en el tiempo para que no se corte esto. Ellos tienen que crecer, esto los potencia mucho a los futbolistas individualmente, como ha pasado con el proceso anterior, que muchos se han ido y tienen que ser así. Con chicos de fuerzas básicas, que es lo que más me llena, porque en estas distancias ellos disfrutan el doble todo. Entonces, a seguir creciendo, Rodrigo, pero bueno, tienen mística, tienen algo especial, el grupo, a veces es muy difícil transmitir de adentro de la cancha hacia afuera lo que es esto y este equipo lo logró, lo está logrando. Y te vuelvo a repetir, no me gusta conformarme y ahora hay que seguir creciendo. Gracias, profe. Y yo le pregunto a Paco Juan, César Caballero. Muchas gracias. Profesor Lilini, ¿cómo está? Los saluda con gusto César Caballero de ESPN. ¿Cómo se siente de que pase lo que pase con Andrés Lilini en Puma será recordado siempre como el técnico de las remontadas, el técnico de un equipo que aprendió a sobreponerse de todo lo que se le puso enfrente y que usted siempre lo dijo, siempre nos daban por muertos y siempre encontramos la manera. ¿Cómo se siente de que seguramente pase lo que pase con usted en Club Universidad? Esa será la forma en que más se le recuerde. Buenas noches. Bueno, mirá, no me pongo a pensar, me cuesta mucho pensar en mí, en lo que suceda conmigo y cómo se me recuerde. Sé que todos somos valorados y analizados profundamente cuando nos vamos de un lugar, por lo que dejamos. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Qué dejamos? Ojalá le pueda dejar un título a la institución y a la afición y ojalá pueda dejarle este trabajo que venimos haciendo, que es un proyecto que muchos tratan de tirar a la borda, pero nosotros, la directiva y este grupo, lo sostienen y lo que mejor me pueda pasar es que me recuerden como alguien trabajador que confió mucho en los jugadores de la casa. Eso es lo que más me gustaría. Las remontadas son ellos. Si bien yo las planifico, las situaciones del juego, sinceramente no quiero pecar de humilde, pero son los futbolistas los que son determinantes dentro de la cancha y las acciones de ellos llevaron a esta noche a poder hacerlo uno más, una vez más. Para todos, ¿me escuchas bien, Igor? Sí, muy bien. Sí, muy bien. Qué bueno, gracias. Buenas noches. Te saluda Alan Lara. Preguntarte, Igor, ¿cómo te sientes? Llegabas de tu país, llevas poco tiempo en Pumas, conoces el fútbol mexicano recientemente y ahora todo el apoyo. ¿Qué entiendes para ti? ¿Qué significa Pumas después de lo que han logrado en el tiempo que has estado, Igor? Con esta gente que no deja de apoyar y con todos los retractores, pues a veces, bueno, los reflectores encima. Buenas noches. Buenas noches. Me alegro mucho de estar acá. Estoy muy contento. Como usted mismo dice, yo tengo un poquito tiempo acá, yo tengo nueve meses acá. Estoy en busca de mejorar siempre, siempre trabajar para lograr cosas grandes con la playera de Pumas. Y creo que la afición, todo apoyo que nos dieron, yo creo que es muy bueno, es muy importante para nosotros. Entonces, más una noche muy increíble en mi vida. Yo nunca tenía vivido eso. Y estoy muy contento, como dice, estoy muy feliz. Y ojalá que podamos lograr muchas cosas ainda en este torneo y seguir mejorando siempre para lograr cosas muy grandes con la playera de Pumas. Gracias, Pamela. Muy buenas noches. Y buenas noches para todos. Orlando, que está en Servicio Informativo en Deportes. Hoy, ¿cuál es la clave de este equipo universitario, de lo que ha hecho el día de hoy, de dar esas remontadas, seguir esos pasos hacia adelante, ya que muchos los daban por, ahora sí, como se dice acá en México, los daban por muertos, que ya la paz estaba de pintor. ¿Por dónde pasó ese resultado del día de hoy para dar esa remontada y pasar a la siguiente ronda ante un viejo conocido como Cruz Azul? Buenas noches. Yo creo mucho en Dios. Yo creo que primeramente Dios nos hizo eso hoy. También al profesor Lidini, Andrés Lidini, que hicimos muy caso de todo lo que habló, de todo lo que planeó, todo lo que el cuerpo técnico junto con Lidini planearon una estrategia muy buena. Entonces yo creo que parte de ahí, que todo lo que planearon, yo creo que hicimos con mucho caso, con mucho amor y con mucha seguridad. Por eso hoy logramos un gran resultado, una gran victoria, un gran éxito. Y ojalá que seguimos así, con esas remontadas. Desde que estoy acá, yo me acuerdo de la remontada contra Cruz Azul, torneio pasado. Y estoy muy contento, estoy muy feliz que eso pasó hoy. Yo creía, yo siempre creí que queríamos ganar. Y gracias a Dios, también al profesor, como dice, que planeó todo eso muy bien. Para nosotros esta semana, trabajamos mucho. Entonces, agradecer también a todo el cuerpo técnico, al profesor Lidini. Muchas gracias, Fame. Buenas noches, Igor. Carlos Daniel Salgado, de TV Azteca Deportes. Normalmente, o bueno, en la semana, escuchamos al profesor Andrés Lidini decir, probablemente vamos a ganar, no sé si nos alcance, pero al interior del grupo, ese también era el discurso, era, no sé si nos alcance, o existía esa seguridad de que Pumas hoy iba a remontar el marcador e iba a avanzar a semifinales. No, entre nosotros, siempre tuve ese, ese diálogo entre nosotros, que, que, que nada estaba perdido, que poderíamos ganar. Y, como dice el profesor Lidini, dice durante la semana toda para nosotros que, que teníamos que creer, que, que teníamos que estar seguros de, de que poderíamos dar esa remontada, muy importante. Y fue lo que pasó en esta noche, porque creemos, hicimos caso de todo lo que habló, porque nosotros, los jugadores, creamos en todo lo que pasó, entonces, yo creo en eso, de todo lo que habló, de todo lo que pensamos, de todo lo que dice, durante la semana, fue muy importante para llegar acá esta noche, y dar esta remontada, muy increíble. que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.